Mientras queridos, ¿cómo están? Cagón, nos estoy esperando que... Les guste esa temita que traemos en nuestro repertorio. Recuerden que somos amigos de hoy siempre herencia musical de la tierra mixteca. Hoy vamos a mandar un saludo especialmente a todas esas personas que se encuentran fuera de sus pueblos. Especialmente para mi cumbre Gabriel, el subjetivo musical que se encuentra en los Estados Unidos. Vamos a mandar un saludo a toda esa gente de Santo Domingo, Luzán, Ojo de Agua, Luzán, esa gente de San Andrés, Luzín. Vamos a mandar un saludo en especial a los amigos de Luchislán, los amigos de San Dene, Zaragoza, y los amigos de Canoa también. Los amigos de Tamazola, a todos los amigos de San Juan de Monteflor también. Vamos a mandar un saludo a todas las personas, a los amigazos de aquí del pueblo de Santa María Peñoles, y los amigos de San Diego, Tlaxoaltepec, Tierra Calenda, Tlaxoaltepec, Santa Carina Estetla, San Pedro Cholula, San Mateo Tepandepec. Vamos a mandar un saludo en especial para todas las personas que se muestran lejos de su tierra y de sus seres queridos. Claro, sí, vamos a enviar esta buena chilenita que tenemos aquí, más o menos de esta manera. ¡Suéltale, mi compa, Junior! ¡Dice! ¡Suéltale, mi compa, Junior! ¡Suéltale, mi compa, Junior! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!